Muere Salvador Lizárraga, creador de la original banda El Limón. El artista mexicano Salvador Lizárraga, fundador de la legendaria agrupación de música regional mexicana la original banda El Limón, falleció a los 88 años después de una larga temporada lidiando con graves problemas de salud. Así lo informó a última hora del lunes el grupo en sus redes sociales, con un comunicado con las palabras. Con gran triste y profundo dolor, hoy la familia de la original banda El Limón tenemos un gran pesar en nuestro corazón por el fallecimiento de nuestro líder, don Salvador Lizárraga. Don Chava, como muchos lo llamaban con gran cariño y con respeto por el gran hombre que fue, nos deja un gran ejemplo con su partida y una gran enseñanza de vida, agregó el texto de la legendaria agrupación que este 2021 cumple 56 años. Los actuales componentes de la banda lo recuerdan como un hombre honesto y que jamás se rindió ante las adversidades y que, a pesar de todo, siempre tenía una actitud positiva y una sonrisa en su rostro que inspiraba confianza. Su gran amor por la música siempre lo demostró con gran alegría y hoy con su partida nos deja un gran legado que es su original banda El Limón, a la cual amó con todas sus fuerzas y por la que luchó hasta el último de sus días. Descanse en paz, el gran maestro don Salvador Lizárraga, concluyó el comunicado. El artista fundó la banda El Limón en 1965 en la localidad mexicana de El Limón, en el estado de Mazatlán. Desde entonces ha cosechado innumerables éxitos entre los que se destacan el abandonado, sabiendo quién era yo, me lo contaron ayer, y en mil pedazos. A mediados de la década de los 90, Lizárraga sufrió un derrame cerebral que lo obligó a separarse del grupo por un año. La banda quedó entonces en manos de René Camacho, quien al regreso del primero, decidió hacer su propio grupo. Lizárraga decidió entonces modificar el nombre de la agrupación a la original banda El Limón, mientras que Camacho, fundó la arrolladora banda El Limón. Según la prensa especializada en la música regional mexicana, Lizárraga falleció a consecuencia de nuevos problemas cardiovasculares, que le mantuvieron en cama durante un largo tiempo. La banda está a cargo actualmente de su hijo Juan Lizárraga. F La banda está a cargo actualmente de su hijo Juan Lizárraga. La banda está a cargo actualmente de su hijo Juan Lizárraga. La banda está a cargo actualmente de su hijo Juanizado, desde su hijo Juan Lizárraga. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video